Bueno, el programa anterior hemos contado cómo se encuentra una persona que ha pasado por un aborto provocado y hemos dado dos o tres pinceladas tanto de cómo actuar cuando alguien se decide contarnos qué ha pasado por un aborto provocado o del proceso de sanación. Bueno, pues en este programa vamos a ahondar en esas dos cuestiones y simplemente contar algo más del síndrome post-aborto, que es lo siguiente. Cuando pensamos en que estamos tan imbuidos de esta mentalidad feminista entre comillas, de que el aborto es algo de mujeres, pues nos pensamos que el embarazo es algo que solo afecta a las mujeres y que el aborto es algo que solo afecta a las mujeres. Pero no es así, porque un niño no sale de una mujer únicamente. Un niño tiene madre, pero también tiene padre. Pero no solamente tiene padre y madre, es que tiene abuelos, a veces tiene hermanos, primos. Un hijo siempre viene en el contexto de una familia y es toda la familia la que pierde un hijo, no solo la mujer. Pero además hay muchas otras personas involucradas en el aborto. Cuando hablamos de los abortistas conversos, son la mayoría de ellos médicos y enfermeras o personas que trabajan en centros abortistas. Y ellos también están afectados por el aborto. ¿Por qué? Porque ellos también participan del aborto. Ellos también saben, quizá casi mejor que las madres, que están acabando con una vida humana. Y eso no nos puede ser indiferentes, porque a nuestra naturaleza, ¿qué hay que sea peor que acabar con una vida naciente? Por eso tenemos que hablar, cuando hablamos del síndrome post-aborto o de los efectos que tienen las personas que han abortado, no solo tenemos que pensar en la madre, que obviamente lo ha vivido de una manera especial, porque lo ha vivido también físicamente, sino en todas aquellas personas. O incluso, por ejemplo, nunca pensamos en ellos, en los hermanos de niños abortados, que saben que han perdido un hijo y que siempre están intentando justificarse de por qué ellos tuvieron derecho a estar aquí y sus hermanos, por no haber venido en el momento más adecuado, no lo tienen. Bueno, pues vamos a dar también un pequeño decálogo de cómo tengo que afrontar cuando una persona se decide confesarme, decirme, que ha tenido un aborto provocado. Pues lo primero que tengo que tener en cuenta es la importancia que tiene el momento. Es decir, quizá esa persona lleva guardando silencio 5, 10, 15, hasta 30 y 40 años que hemos atendido personas que vienen a Proyecto Raquel, habiendo abortado hace más de 30 años. Pues cuando una persona se atreve a dar ese paso, tengo que darle la importancia que tiene. ¿Y por qué tiene tanta importancia? Porque hay veces que de la actitud que yo tome y de las palabras que yo le diga, puede suponer que esa persona vuelva a la iglesia, que esa persona se encamina hacia la sanación o que durante otros tantos años siga otra vez callado. Por eso es tan importante que yo me dé cuenta de ese momento de gracia que estoy viviendo con esa persona. Insisto, con las palabras del Papa Francisco que habla a los sacerdotes en el momento de la confesión, pero también nos lo puede decir a nosotros, ¿no? Y dice, no hay que ser ni excesivamente rigorista ni excesivamente laxo, porque ninguno de los dos se hace cargo de la persona. Pues así es, porque el rigorista hace que se sienta juzgada, que no se le abre esa puerta de misericordia. Pero ojo, que esto no es lo más habitual. Lo habitual es que intentando o creyendo que le hacemos un bien a la persona, quitarle importancia a lo que ha sucedido. Y esto no lo hace bien. Tercera cuestión importantísima en todo, y podía haberlo dicho también igual a la hora de cómo hacer ante una persona que se plantea abortar, que es transmitir esperanza. Por eso nuestra asociación, la asociación que presido, Speymater, se llama Madre de la Esperanza, porque ante la cultura de la muerte, ante tanto sufrimiento, lo más importante es transmitir esperanza. Nos dice el Papa, los ministros del Evangelio deben ser personas capaces de caldear el corazón, de caminar con ellas en la noche. Pues, abramosle a esas personas que llevan seguramente tanto tiempo muertas en vida, esas puertas de la misericordia. Siguiente cuestión. Esto quizá no es para todos nosotros, quizá para algunos balones. Las personas que tienen una herida de aborto tienen una herida en su intimidad. Por lo tanto, cuando queremos ayudarlas, consolarlas, no es conveniente que tengamos, pues que demos muchas muestras de afecto y abrazo, porque pueden ser, bueno, pues no bien interpretadas o no bien asumidas por el hecho de esta herida en la intimidad, que es la herida del aborto. Es una herida que tiene relación con la intimidad y con la sexualidad de la persona. No para todos, obviamente, ¿no? Esto se aplicará en el caso que sea. Esto sí para todos. Dejar llorar a la persona. ¿Cuántas veces cuando alguien llora, lo primero que nos sale, con todo nuestro cariño, es decirle no llores, intentando aliviarle? Pero esto no es lo adecuado. Tenemos que, si esa persona quiere llorar, si esa persona ha abierto el grifo por fin, dejar llorar a esa persona. Respetando sus tiempos, porque muchas veces nos gustaría que los procesos de sanación, o que en ese momento ya ella asumiera que ha hecho mal, o que esa persona diera muchos pasos a la vez a esa sanación. Y no siempre los da, porque los tiempos de cada persona son distintos. Bueno, pues respetemos la historia que nos quiera contar en ese momento, que quizá no es toda. No tenemos por qué indagar lo que en el momento no quiere contarnos. Respetemos los tiempos y las personas. Siguiente cuestión. Redirijámosla. Quizá yo no soy la persona que pueda acompañarle en ese proceso de sanación, por mi relación con ella y sobre todo porque no tengo esos conocimientos. Pues ayudémosla, redirijámosla a Proyecto Raquel, para que esa persona pueda cumplimentar ese proceso de sanación, ese proceso de encuentro con la misericordia. Siguiente cuestión. No forzarla nunca, ni a que dé testimonio, ni a que lo cuente. Porque muchas veces pensamos que cuando encontramos una persona que ha abortado y está arrepentida, hay que, entre comillas, utilizarla. Pues tienes que contarlo, para que la gente sepa lo malo que es abortar, para que la gente sepa cómo se siente una persona después de haber abortado. Y eso es una vocación que da el Señor a algunas personas. Y es una vocación que hace muchísimo bien. Pero no es la vocación de todos. Ni podemos pedírsela a todos. Entonces, no pidamos nunca a las personas que den testimonio o que lo cuenten a terceras personas si ellas no tienen esa vocación, si ellas no están preparadas. Siguiente cuestión muy importante cuando hablamos de ayudar a una persona en un proceso de la sanación. Y es la conversión. La conversión. El pecado daña. Si yo estoy en el pecado, no me puedo sanar porque es que estoy donde no hay sanación. Estoy en aquello que me causa la herida. No se puede ser feliz en el pecado. Por lo tanto, cuando yo a una persona quiero ayudarla en un proceso de sanación, es necesario que esa persona se convierta porque si no hay conversión, no hay una verdadera sanación. No hay una manera de sentirse bien fuera de Dios. No hay una manera de sentirse bien en el pecado. y la última cuestión y la décima. Hay que orar con y por la persona. Aunque luego vamos a hablar más de la importancia que tiene la oración, hay que orar por esa persona. Tiene un poder enorme. Voy a contar una anécdota que nosotros tenemos en Proyecto Raquel de una figura que se llama el centinela. ¿En qué consiste ser centinela de alguien? Pues consiste que mientras que una persona en Proyecto Raquel está reunida con otra en las distintas sesiones ayudándole en el proceso de sanación, hay otra persona que se llama centinela o que lo hemos querido llamar centinela que durante esa hora está en el sagrario orando por esa persona. Y os aseguro que se nota la diferencia. Que esa oración ante el Santísimo dedicado por esa persona siempre tiene frutos. Antes o después. Pero tiene frutos. Y una cosa que es muy importante orar con la persona. Las personas muchas veces no saben orar. No se ponen. Ayudémoslas. Ayudemos a orar con esa persona porque de la oración es donde va a venir su sanación. y su restauración y su conversión. Sin oración no hay vida. No hay sanidad. Vamos a terminar estos minutillos que nos queda hablar un poco más de cómo es el proceso de sanación en el Proyecto Raquel. Ya hemos dado estos tres pasos generales. Verdad, perdón y duelo perinatal. ¿Qué significa contar la verdad? Pues contar la verdad o interpretar la verdad no significa solamente que ella desahogue su historia. Por supuesto que tiene que desahogar la historia. Pero también hay algo importante que es descubrir la verdad que hay en ello. ¿Por qué? Porque el aborto toda la cultura de la muerte me ha ido contando mentiras sobre mi vida. Me contó la mentira de que yo si abortaba iba a estar más libre más feliz iban a acabar mis problemas y es verdad. Entonces ayudar a una persona a comprender lo ocurrido es a saber identificar en su vida todas esas mentiras de la cultura de la muerte y sustituirlas por la verdad que viene de Dios por la verdad del Evangelio. También significa aprender a ver las cosas a ver si a sí misma con la mirada de Dios. También significa desmontar todos esos mecanismos de defensa que he estado utilizando para no enfrentarme a ese dolor para no enfrentarme a todo ese resentimiento. Todo eso significa llegar a la verdad comprender la verdad de lo ocurrido. Perdonar es también un proceso es un proceso y es fundamental en el proyecto Raquel pero es fundamental para todo en la vida quien no tiene cosas que perdonar. Siempre tenemos que estar perdonando siempre pero a perdonar aparte de pedirlo por supuesto porque es un don de Dios también tenemos que aprender también tenemos que hacer un proceso porque a veces tenemos en la cabeza ideas erróneas sobre lo que significa perdonar y sobre todo porque tenemos mucha resistencia interna nos cuesta perdonar y nos cuesta perdonar porque no lo pedimos porque no rezamos por aquel a quien intentamos perdonar porque nos hace falta la misericordia de Dios el sentirnos perdonados primero para poder ser capaz de perdonar a los demás para poder ser capaz de perdonarme a mí misma entonces es muy importante todo ese proceso de perdón pero no solamente perdón sino algo no sé si mayor pero una adición que es que Dios no solo perdona sino que restaura a la persona las personas que han pasado por un aborto provocado están muertas y destruidas por dentro y el Señor no solamente perdona restaura su corazón remade la restaura como le dice a Santa Faustina Kowalska aunque esa persona fuera como un cadáver descomponiéndose el poder de Dios y la misericordia le transforma le reconstruye y el último paso el del bebé es el duelo de Berín Natales porque ella no ha pasado el duelo no se ha despedido quizá no ha terminado siquiera de personalizar a ese niño pues démosle también las herramientas esas herramientas que vienen de una misa para la persona de ponerle la mano del Señor para que ese niño sea dignificado me pueda despedir de él y vivir con la tranquilidad de que ahora vive en el Señor y de que un día si Dios quiere volveré a verlo por favor m Gracias por ver el video.